Y este lunes Italia dejará de ser zona roja. La mayoría de regiones del país bajan su nivel de alerta a leve e inician su desescalada. Entra en vigor un decreto con nuevas medidas que se mantendrán hasta el 31 de julio y permitirán una reapertura gradual del país. Bares y restaurantes que hasta ahora solo podían servir a domicilio podrán por fin abrir sus puertas o al menos sus terrazas pues hasta junio no se permitirán clientes en el interior. Tendrán que adaptarse, eso sí, al toque de queda que será a las 10 de la noche. También volverán los cines, teatros y salas de conciertos, cerrados desde el pasado octubre. Uno de los cambios más importantes es el de la movilidad. Se podrá viajar nuevamente entre regiones, siempre que estas tengan buenos datos. Un certificado verde permitirá además a los italianos vacunados que hayan pasado la enfermedad o con un test negativo moverse entre zonas con distinto nivel de alerta. Escuelas y universidades volverán a ser presenciales en las áreas de baja alerta. Incluso se ha dado una fecha para la reapertura de las piscinas, el 5 de mayo. El primer ministro italiano ha afirmado que estas aperturas son un riesgo razonable y es probable que sean definitivas, aunque dependerá del avance de los contagios. El gobierno ha notificado 13.000 nuevos positivos y 217 muertos en las últimas 24 horas, pero confían en que los números bajen a medida que avance la campaña de vacunación. Gracias. Gracias. Gracias.